Vabdada diaria de amor 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 y lleven a cabo su tarea y los pequeños obstáculos de maya serán como un juego un shanti bienvenidos a viac de paribar hoy es el día 9 perdón 29 manana volverse sin cuerpo ahora escuchemos homogeneidad volverse sin cuerpo ahora escuchemos homogeneidad un shanti a todos todos están bien sí también aquí estamos bien porque va a estar con nosotros tenemos tantos tesoros que babá nos ha dado que nos mantienen bien cierto no sólo bien sino también digo nos mantienen muy contentos y dichosos mientras escuchamos a baba la conexión entre ser amoroso y tener mis y ser misericordioso no hay situaciones alrededor de nosotros y en el mundo y tenemos amor por todas las almas así que cuando las almas se están sufriendo por alguna razón sentimos misericordia verdad así que baba está conectando el desinterés con la misericordia y hoy estaba pensando que yo soy misericordioso si hay alguna forma sutil de pesar sí cuando miramos ciertas cosas que están sucediendo en el mundo especialmente en la gente y porque ellos los civiles no han hecho nada no en la guerra por ejemplo uno siente misericordia pero entonces también sutilmente no sólo hay simpatía sino que también hay como pesar no lo siente empezar así que estaba pensando en baba también está observando desde arriba y hoy estaba pensando en lo que llevaba debe estar pensando observando en lo que está sucediendo incluso baba nos ha dicho que los hijos los hijos perdón si este es el final del drama habrá ríos de sangre y hoy escuchamos todo esto no estos pequeños detalles ella sea a causa de la religión del color de cualquier tipo de discriminación hay mucha matanza no baba nos ha dicho que va a pasar todo esto y lo que llamamos como el karma individual y el karma colectivo también tiene que ver en un país o en un pueblo o en una ciudad todos están pasando por alguna cosa u otra y en un país o en otro todo el mundo se involucra en lo que le sucede a un país y hoy escuché que la guerra también ha llegado a la cocina no hay mucha falta de comida pero baba dijo que vendrá el tiempo en el que baba dice que baba dice que pueden tener la gente puede tener una mano llena de diamantes pero no van a tener una mano llena de granos e incluso cuando la escuchamos esto la gente dice la gente dice perdón somos una organización pacífica pero porque baba habla tanto de la violencia y el sufrimiento de las almas sabemos definitivamente definitivamente dos cosas si está la ley del karma hay muchas leyes universales que están siendo que se están siendo quebrantadas a nivel mundial e individual pero baba que piensas baba está observando se está sintiendo un poquito triste no digan sí o no aquellos que digan no levanten las manos baba no está triste para nada y un poquito no y qué tal de nosotros nosotros hoy estaba mirándome a mí misma y estaba escuchando a baba sobre este el amor y la misericordia y por supuesto hay desinterés en este estado porque no tenemos nada que tomar de este mundo y tenemos que ser sólo otorgadores no esperar este debió haber hecho algo esto conmigo y esos deseos sutiles pequeños de las almas siempre causa empezar así que alguien se entristece un poquito no es sólo un país un país que no tiene comida en escasez en tantas cosas después un país se involucra y el otro y el otro no hay dinero en algunos países para la comida así que es a nivel mundial no y es por eso que el tema que hemos elegido para hoy es la el empoderamiento espiritual en términos de la amabilidad y la compasión tenemos que mirar a las almas el cuerpo no es el que sufre solamente sino el alma también para nosotros también cuando vemos todas estas escenas no es el no es tanto el cuerpo que sufre sino que la mente siente ese dolor o el sufrimiento pero cuando va va habla de almas amorosas y de ser misericordiosos suena tan simple verdad pero si realmente trabajamos en eso y nos observamos a nosotros mismos que cuando somos amorosos son misericordiosos pero también puede causar pesar un poco de dolor como hacer para que eso no suceda que puedo hacer en ese momento como baba hubiera manejado eso también tenemos que aprender de baba no cada palabra que baba habla sabemos que va a suceder tarde o temprano la gente me pregunta tú piensas que este es el final que va a suceder porque hay tantas amenazas también en el mundo y baba dijo en un día que han creado tantas bombas no que no es solo para guardarlas y ahora estamos viendo que están mostrando sus poderes y son las armas así que tenemos que reflexionar en esto si queremos ser bab saman esa es una gran cualidad vimos abramababa en ciertas situaciones donde todos estos niños pequeños estaban de pie en la mañana tenían que tener todo porque sus padres querían llevárselos y ellos no querían ir a sus pequeños niños niñas y la sociedad ellos no los dejaban no dejaban entrar a los viques en los edificios baba estaba observando y sonriendo para mí yo hubiera dicho ellos son ellos son tan cercos perdón no tan sedientos no podemos llevarles un poco de agua pero va a ver a tal observador desapegado les estaba dando algo pero al alma por ejemplo el mansa se va que va incluso nuestro recuerdo y el poder de la pureza y recientemente baba dijo baba quiere tomar ayuda de su poder de pureza porque son los vicios y las acciones y el control que tienen los vicios que han creado todo este y el sufrimiento no es tanto el sufrimiento sino también el castigo y sentimos por qué está pasando todo esto así que mi amor y mi misericordia que están que baba dice que están basados en el conocimiento por lo menos estoy tratando de resolver exactamente dónde está este amor y esta misericordia y de que nos salgan del pesar que no estén conectados con el pesar y aún así también tenemos que servir siempre se dice que si sufres que si sufres o sirves no es como también funciona en español rima sufres o sirves recientemente alguien dijo uno de mis familiares estuvo dos años en el hospital trabajando con los pacientes del co estaba un poco mentalmente cansado y esto debe ser muy común cualquier forma que estemos sirviendo como no tomar pesar y sufrimiento y aún así es tener misericordia para cooperar o servir estaba escuchando las noticias de que hubo un gran incendio cerca 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 a un centro de las hermanas rápidamente pensaron como muchas almas fueron allá a llevar comida agua estaban distribuyendo como saben en india ahora los viques se han conocido se han hecho tan conocidos en los dos años de COVID solo esta organización yo vi muchas como los Hare Krishna los si los llamabas llevaban comida tantas organizaciones pero los viques estaban por todas partes había miles de centros de la India que estaban ayudando y cada uno tenía un buen número de hijos de baba y colectivamente colectaban recolectaban recursos comida para distribuirla distribuían sacos de grano así que nuestra vida es de servicio y tenemos que hacer todo lo posible para servir pero no tomar pesar que no se haga no haga parte de mi sufrimiento personal y creo que es un aspecto muy importante debería ser fácil pero a veces es fácil a veces encontramos un poco retador no difícil pero que tenemos que trabajar un poquito más en nosotros mismos así que escuchando a baba practicando ser babsa man después de escuchar todo esto y ver y pensar no solo tengo que reflexionar más sino que internamente ver desde donde esta simpatía y la misericordia se transforma a pesar tengo que ser babsa man si estoy viendo que brama baba está ahí el mío entonces déjame observarlo cómo me siento qué pensamientos vienen a mi mente tengo que demostrar todo eso de forma práctica y por supuesto definitivamente brama baba logró rápidamente el estado corporal incluso cuando chivaba estaba entrando en su cuerpo él tenía que ser sin cuerpo dando a chivaba el espacio en su frente para sentarse juntos sin diferencias interrupciones y brama baba decía como en forma de broma que yo también le paso la renta a chivaba porque le está ocupando espacio qué conciencia tenía él que es él que es el carruaje de chivaba soy el sirviente obediente soy el instrumento así que ser incorpora perdón sin cuerpo no es solo recordar que soy un alma sino también será via recordar a baba tengo que ser el instrumento tengo que volverme a incorporar y había así que tenemos hay mucha más inspiración en cuanto a ser en cuerpo cuando eres sin cuerpo sientes tanto poder hay tantos logros pero también hay muchos tipos de conciencia observando por ejemplo abatada a las dadis a mama que los motivó a ser sin cuerpo y cuáles son los beneficios que ellos vieron para el servicio ilimitado porque una de las experiencias en el estado sin cuerpo es definitivamente ser un observador desapegado y eso comienza primero con tu cuerpo verdad y yo recuerdo tantas veces que me decía hoy como un alma estaba mirando mi cuerpo quedándose a casa mi cuerpo y estoy hablando con mi cuerpo y hay mucho dolor hablo con mi cuerpo ese es el estado sin cuerpo porque el alma está hablando con el cuerpo primero tengo que cuidar el vehículo incluso para ser mamá tengo que ser tengo que estarme sintiente perdón tengo que sentirme bien primero porque si no no me puedo concentrar así que hoy estaba recordando como tarde yankee tantas veces dijo y una de las experiencias del cuerpo del estado sin cuerpo es que no hay sufrimiento vi a dar divulgar vi a dadi pre cash money y nos seguimos preguntando le seguimos preguntando está sintiendo dolor y ellas decían no uno sentía dolor al verlas pasar por esa situación del cuerpo incluso cuando da divulgar yo fui unas veces a bombay y la vi varias veces en el hospital yo la solía ver en zoom no solíamos conectar para hacer medicación con aquellos también que le ayudaban teníamos que dar este sostenimiento espiritual a los que la cuidaban usualmente por media hora a los enfermeras doctores pero dadi ella estaba consciente decía que algo sucedía ella estaba a punto de dejar el cuerpo y ella aún así era el amo ya no estaba negando que se estaba yendo ya no estaba negando que se estaba yendo un doctor no había llegado y ella quería hacerse o sea darle el último triste hace dos días hasta que llegó ahí dejó el cuerpo y por ejemplo los doctores que estaban al lado de ella tuvieron esa experiencia de no sentir dolor al verla a ella esa era la vibración de dar y ella lo que estaba usando era ese estado sin cuerpo así que siguen preguntando de cuando va a dejar el cuerpo le preguntaban a ni lo ven que si deberíamos ir no para para o sea que si ya iba a dejar el cuerpo y ella no respondía y después ella nos decía daddy sabe y después estábamos observando todo lo que ya estaba pasando ella estaba aquí para mantenerse ahí estable dar el poder de tapacia y el silencio a la yaquia fueron tres años y cada vez para nosotros no la veíamos casi pero ella estaba muy consciente ella sabía a quién ayudar ella sabía a quién servir ella sabía qué mano sostener pero en ese estado en corporal en donde es totalmente libre de dolor es como que aún tu presencia está creando un tanto poder porque hay un propósito no no es sólo que ella se tuviera que volver perfecta sino que también había un propósito tenía que lograr esta satisfacción y también en los pequeños aspectos útiles el estado en perdón sin cuerpo será necesario para todos nosotros cuando alguien esté sufriendo o ya sea que nuestro cuerpo esté sufriendo sino que yo soy desapegado y estoy dando a casa el propio le digo a todos que por supuesto tengo que servir a todos pero primero tengo que servir mi cuerpo también sólo así funcionará puedo usarlo lo contrario dirá no puedo y vimos esto por dos años yo decía si hay que hacerlo lo haremos juntos lo haremos a través del cuerpo así que las almas tienen que tener poder pero la cooperación con el cuerpo también es importante siempre digo que haz de tu cuerpo haz de tu cuerpo tu compañía así que el estado sin cuerpo es muy importante lo necesitaremos más y más y por supuesto una de las importancias una de lo importante del estado sin cuerpo es mantener la mente enfocada en man manapa el recuerdo del uno sí así que uno de los beneficios de escuchar a bava cada vez es un profundo entendimiento y claridad de lo siguiente que tengo que hacer y eso se vuelve nuestra reflexión y también nuestra práctica así es como tenemos que ser como baba y también ser sin cuerpo un chat un chat un chat un chat antes de que hacemos nuestro bien y en nuestro viaje hay algunos anotes importantes hoy es el día 29 mañanas 30 estaremos concluyendo nuestra serie de mamá empezaremos nuestra serie por el mes de mayo y mañana es sábado hemos recibido el programa para el vatic como lo es, es usual en la vatic hemos seguido, seguimos el programa para el vatic global así que me gustaría compartir con una olla de luz para las de sabiduría de Dadi Prakashmana y y y y y Ser consciente de ser un instrumento, humilde, hablar suavemente. Ellos dicen que yo no me enojo, ellos no dicen eso, prácticamente practico lo que quiero decir de forma dulce, permanecer dulce significa automáticamente finalizar la ira. Yo no me enojo, no me enojo, no me enojaré, no digo esto, sino que es natural, se dice que hasta el punto en el que se diga se volverá a eso. No, tengo que ser el loto, o sea, mi te, mi te, piare, dulce, dulce, amoroso, como un loto y como una deidad. Así que automáticamente te volverás dulce en tus negocios, en tu familia. En la sociedad, en el país, serás amoroso y permanecerás como un trustee, o sea, como un administrador, un fideicomisario. Así que automáticamente tu riqueza también, en vez de ir al desperdicio, fácilmente se usaría de una forma digna, en la forma del servicio espiritual al loquic de Baba. Entonces, el apego del yo finalizaría. Automáticamente experimentarán que fueron los mismos del Kalpa previo. Los Gopi Gopis de Baba que experimentan alegría suprasensorial. Esto es muy agradable. Si piensan que ustedes mismos son Gopi Gopis, entonces automáticamente experimentarán alegría suprasensorial. Esto es famoso y si son victoriosos sobre maya, entonces también se le llamaría Mahavir. Entre los Pandavas solo hay una cosa que ellos tienen en su intelecto amoroso por Dios, nadie más y también todos los sanskars fácilmente se transforman, por lo tanto, se dice que ustedes también deben mantener su cuadro control. Yo diría que mi experiencia es de dos palabras. Esto es personal, esto es personal. Que incluso si piensan que Dadi tiene tanta responsabilidad de esta tierra, que es Desh, y de las tierras extranjeras que es Videsh, si eso es lo que piensan, yo no lo pienso. Aquel que es responsable es el único, ninguno de nosotros es responsable, él, él es el responsable y lo obedecemos y hacemos servicio. Anant, la palabra en inglés es Anant, también significa dicha en hindi, perdón. Así que somos libres de preocupaciones, emperadores libres de preocupaciones, no nos preocupa nada. Cuando es la noche, nos dormimos y decimos buenas noches, Buenas noches, Baba, buenas noches, Good night. Cuando es mañana, nos levantamos y decimos Good morning, buenos días, Baba, hola, Baba. Eso es todo. Leeré la Murli, donde sea que vaya, no hay tensión, no hay preocupación. Incluso si una madre muere, hay que comer halva. Si la esposa muere, hay que comer halva. La esposa muere, hay que comer halva. Cuando es un buen hindi, hay que comer halva. La esposa muere, hay que comer halva. ¡Gracias! Daddy dijo, antes de que empiecen cualquier tarea, siempre recuerden tres palabras y así empiecen la tarea. Tres palabras. Ser consciente de ser instrumento, humilde y hablar suavemente. Tres expresiones, ¿no? Om Shanti. Om Shanti. Por supuesto, hoy también tenemos a nuestros hermanos Pandavas que compartirán su experiencia, pero antes de eso nos gustaría mostrarles nuestro tema para el mes de mayo. Es un tema muy hermoso. Veamos el video promo, de promoción. La respiración de la vida brahmin es el fervor y el entusiasmo. La vida brahmin es para el encuentro y para celebrar, encontrarse y celebrar. El gran aspecto de nuestro entusiasmo es que buscamos al Padre por tantos nacimientos. Pero, es en este momento que Babgada nos encontró. Él nos ha hecho los amos de todos los tesoros en el cual nada falta. Tales amos que tales amos no mantienen el entusiasmo. Entonces, ¿quién lo haría? Para nosotros, cada día está lleno de entusiasmo. Cada día es un festival. ¡Gracias! 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 Zeal and enthusiasm. Verbor y entusiasmo. Son nuestras alas especiales a través de las cuales experimentamos el estado volador. El estado volador es el estado de un donador de fortuna y el donador y el donador de bendiciones. Es el estado que garantizará que dará visiones de ángel y reidad. En este mes de mayo. Que experimentemos nuestro estado volador original. A través del fervor y entusiasmo. Con reflexiones espirituales especiales con Mohini Didi y meditaciones colectivas. Únete a nosotros diariamente comenzando desde las 6 de la tarde ahora en Nueva York. Series en Hindi de las 6.45 y series en inglés a las 7. Con traducción en vivo en Hindi, español, francés, portugués, Thai, Tamil, Telugu, etc. Presentado en vivo en Zoom y en Youtube. Ahí está toda la información, la misma de siempre. Aplausos. 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 Om Shanti, ¿no es un tema maravilloso? Vervor y entusiasmo, el estado volador. Así que otro tema interesante para explorar en el mes de mayo con este video de promoción. Así que quiero, quisiera pedirles a todos que envíen a nuestro email. Y si les gustaría compartir, perdón, al revés, que recibiremos esta información, el video y todo en nuestros correos y lo podemos compartir con cualquier vi, vi que. Seguimos transmitiendo por su, perdón, por YouTube, seguimos transcribiendo las clases, también tenemos Telegram, tantas cosas, pero mañana habrá. Tendremos otras cosas, pero por ahora escuchamos a nuestro hermano, Pandava, Kailash, que compartirá su experiencia y también el hermano Paulo. Me gustaría invitar a ambos, bienvenidos. Ah, perdón, no Paulo, sino Palaf. Se parecía la pronunciación. Muy feliz de estar de vuelta aquí. Me siento tan feliz y privilegiado. Entrevistando a nuestro señor Kumar, el hermano Kailash, bienvenido. Me gustaría escuchar de ti sin desperdiciar ningún momento, ningún momento. Me gustaría iniciar con cómo estuvo tu día en el tema de ser Babsaman, igual al Padre. Sí, una vez que escuché esta tarea, ser Babsaman, igual al Padre. Inmediatos pensamientos vinieron a mi mente de la historia de Brahma, Baba y de nuestras sinierdades. De las enseñanzas que recibimos a través del amor, leí. Cuáles son las cosas básicas que Baba quiere que implementemos en nuestras vidas y aquellas cosas que llegan a mi mente. Puedo chequear conmigo mismo y comparar en donde estoy y cuán lejos estoy del logro que Baba quiere que tenga. Así que fue una experiencia desde Amrit Bela, de practicar ser igual al Padre y la historia de la historia inicial de la yagya con Brahma, Baba. Cuando Baba habla de que Brahma va vacía, karma, yoga, de cómo escribía las cartas, todas las acciones que él hizo. Que también observé en los hermanos seniors y en las dadis. Esos son los visuales que venían a mi mente de repente. Y estaba observando a esto de observar esto como un espectador y obviamente la experiencia con la vida captada en el Diamond Hall. Ve cómo va a dar era tan amoroso, pero aún así tan desplegado es. Era tan lleno de amor y lleno de misericordia. Esa característica viene a mí con especial atención. Ese era el chequeo que estaba haciendo hoy a lo largo del día. Y aún así también las herramientas, las habilidades que tengo para ser Man Manapha. A través de este mantra de Man Manapha, cuánto he logrado ese estado. A través de mis pensamientos, acciones, mis relaciones y el servicio de lo que Baba hizo y lo que estoy haciendo. A lo largo del día, ser un alma, ser desapegado y estar en este cuerpo haciendo todas las acciones. Fue una experiencia increíble. Una vez más, después de que preparé el almuerzo, ofrecí Bob. Lo finalicé en 10 minutos, después fui al trabajo. De repente estaba ofreciendo Bob. Por cuatro minutos, después pasaron a catorce minutos, se pasó un tiempo. Fue una experiencia increíble. Y otra experiencia que tuve fue que los pensamientos en los que estaba poniendo atención a lo largo del día se volvieron pacíficos y relajados. Internamente estaba sintiendo, me estaba sintiendo así y ya sea que estaba limpiando o cocinando, no era de afán o rápido. Fue algo muy relajado. Al tener esta tarea y llevar la atención de mis pensamientos a las acciones y las intenciones. Maravilloso, hermano. ¿Qué estabas haciendo? Lo hiciste hoy lo opuesto a lo que Bava dijo y en la morgue de algo con el tiempo, sino que dijiste que el tiempo y fuera más lento. Tú eres un llevas mucho tiempo con Bava, más de dos décadas con Bava. ¿Cómo ha sido tu viaje como Brahmin? ¿Qué piensas que te mantiene? ¿Te mantiene tu entusiasmo? ¿Te mantiene motivado, dedicado a Bava, a la llave de Bava? ¿Qué te mantiene en ese estado? Sí, así que cuando llegué a este conocimiento, la única razón que tuvo tanta atracción a mí es que llegué a saber quién era. Que sanskars tuve para llegar a algo más elevado y acercarme a Dios, al Supremo. Y después de la Murli, de escuchar la Murli, la relación que establecí con Bava, el amor por Bava, es el ingrediente básico que me ayuda a llevar esta vida a Brahmin. Y nunca he sentido que Bava no está conmigo. Es un sentimiento combinado de que siempre estoy con Bava, siempre estoy interactuando, comunicándome con él. Y siempre siento la respuesta de parte de él, es un compromiso. Cuando decidí llevar esta vida como una vida de Kumar, le prometí a Bava que donde sea que esté, donde sea que me pongas, donde sea que vaya, me aseguraré de estar contigo. Sí, también yo sentí de él que él prometió estar conmigo. Él se ha comprometido a estar conmigo. Aunque Bava escuche mis pensamientos y mis quejas y todo eso, yo siento que él no va a renunciar a mí, él no va a renunciar a mí. Ni tampoco voy a renunciar a él. Esa es la experiencia que he tenido. Maravilloso y es muy inspirador para todos los jóvenes Kumars como yo y los otros. ¿Es un gran ejemplo que nos has dado? ¿Hay algo más que quisieras añadir? ¿Algún ejemplo o algo compartir? Hasta ahora mi experiencia con Bava es tan maravillosa. En la vida de Brahmin, mis primeros años, en mi infancia espiritual, sentí que Bava era mi padre y que estaba sosteniendo su mano, que él me estaba guiando después en mi vida de estudiante. Y después salí como el profesor que estaba tratando de enseñarme, que me decía cómo pensar, cómo vivir, cómo llevar a cabo las actividades en el mundo externo. Y ahora lo siento como el gurú que me está guiando a lo largo del día y me está observando de la distancia de lo que estoy haciendo. Y esa es la experiencia que estoy teniendo desde la infancia de la vida Brahmin hasta ahora. Bava ha desempeñado diferentes roles en mi vida. Y es muy interesante. Maravilloso, Roder. Gracias por compartir tus experiencias. Creo que ya finalizamos. Me gustaría saber si quieres compartir la tarea de mañana. La tarea de mañana, volverse sin cuerpo. Este padre espiritual les dice a ustedes y directamente. ¿Qué les dice él? Man Manabav. Man Manabav. Solo, justo así como dicen. Atención, por favor. El padre dice Man Manabav. Esto es como que cada uno está siendo misericordioso consigo mismo. Y el padre dice, hijos, recuérdenme a mí solamente. Vuelvanse sin cuerpo. Solo el padre espiritual les enseña a ustedes, espíritus, este ejercicio espiritual. Considérense a ustedes mismos como un alma. Y recuerden al padre que seas consciente del alma. Este es el significado de ser de Man Manabav. Om Shanti. Man Manabav. Become bodiless. Man Manabav. Volverse sin cuerpo. Este padre espiritual les dice a ustedes, hijos, directamente. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Man Manabav. Man Manabav. Esto es como si cada uno es misericordioso consigo mismo. El padre dice, hijos, constantemente, recuérdenme solo a mí. Vuelvanse sin cuerpo. Solo el padre espiritual enseña a ustedes, espíritus, este ejercicio espiritual. Este es el significado de ser humano. Este es el significado de Man Manabav. Este es el significado de Man Manabav. Este es el significado de Manabav. Como ellos dicen Attention, por favor ¿Va? 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 Yoha Ruhani Drill, Ruhon ko Ruhani Baab hi, Sikhla até hain. Apne ko Aatma Saamcho, Baab ko Yad karo, Daihi Abhimani Bhava, Man-mana Bhava ka Arth yaha hai. Om Shanti